Estamos tratando de desentrañar cuál es la intención de este decreto. Es un decreto de necesidad y urgencia, 274 del 2024. Y este decreto lo que pretende es a través de la necesidad y urgencia, o sea que modifica un decreto, una ley. La movilidad jubilatoria que tenemos ahora viene por una ley, porque la Constitución Nacional dice que las jubilaciones y pensiones se movilizan, se aumentan por ley. Y entonces la ley actual rige desde marzo del 2021, es la ley 27609, cuya fórmula tiene una fórmula, de hecho es combinada, tiene una combinación de salarios y tributación. Ha demostrado no funcionar, sobre todo con respecto a la inflación, pero también con respecto a los índices que toma en cuenta. Por ejemplo, los salarios han aumentado más que lo que han aumentado las jubilaciones. Si bien han aumentado mucho menos que la inflación, sí están por encima. Entonces, para que se dé una idea, en el 2023 nada más la ley de movilidad jubilatoria dio un 110% de aumento, mientras que la inflación fue del 211%. O sea, ya solo tomando el 2023, sin tocar el 2022 y lo que va del 2024, ya el jubilado está en la mitad, abajo de lo que tendría que haber recibido en relación a la inflación, si es que miramos la inflación. Bueno, el gobierno actual sí toma la inflación como parámetro, pretende hacerlo a través del cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. Este decreto, como dije, un decreto no puede modificar una ley, salvo que sea por necesidad y urgencia. Tiene que justificar la necesidad, que creo que está clara. Y la urgencia también está clara, porque recuerden que estos son prestaciones de carácter alimentario y entonces mes a mes, cada mes que ocurre o que transcurre y que el jubilado está desfasado, es un mes de alta urgencia y necesidad. ¿De cuánto va a ser el haber mínimo próximo? Bien, si se aplica este decreto, que entra a regir a los nueve días de su publicación, como dice la ley, se entendería que de 134.445 pesos, que es el haber mínimo sin bonos, el puro, se va a un 12,5% más, que se paga por única vez, extraordinariamente, pero se incorporará a ver, en abril, más el aumento por inflación que se ha medido para febrero, se va a transferir a abril. El aumento de inflación que hubo de febrero fue, ya se sabe cuál fue, fue 13,2%. Entonces, en abril vamos a tener el 12,5%, que es un aumento extraordinario, y el más, digamos, el 13,2%. Si esto ocurre así, que se entiende que es a lo que apunta el decreto, o por más que no habla de números tan específicos como los estoy dando yo, de 134.000 pesos, el haber mínimo se va a 172.000 pesos. La duda o la pregunta es qué pasa con el bono, porque antes de que se... Porque habían hablado del entrega de un bono para que llegaran a un tope de 204.000 pesos los haberes mínimos. Exacto. El decreto del bono salió antes que este decreto. Eso quizás sea una cuestión de desproligidad. Y este decreto no tuvo en cuenta que habían dicho antes que había un tope entre haber mínimo más bono, no pasarse de 204.000. Si la cuenta la hacemos al revés y al haber mínimo le aplicamos el aumento, que está programado según inflación, se va el haber mínimo a 172.000 pesos. Y si a eso le sumamos al bono, se va a 240.000 el haber mínimo. ¿Qué pasa con el tope? No está claro, no está bien regulado. Esto ha sido que se han pisado las normativas. Yo puedo opinar solamente por deducción de lo que dijo el Ministro de Economía cuando anunció esta medida y dijo, el haber mínimo se va a 172.000 pesos, que es este 12,5% más un 13% de inflación de febrero a abril, y dice más bono. Lo dijo así. Así que entiendo que la intencionalidad es sumar el bono una vez que se haya sumado el aumento por inflación. Eso para abril. Si es así, se va a 172.000 pesos el mínimo, y la pregunta es si el bono está metido adentro o si se suman los 70.000 pesos completos. Para mayo, este decreto también prevé un empalme, también provisorio, hasta que entre a regir una ley nueva, y para mayo también se va a aplicar inflación. Y para junio también. Ahora, si uno lee el decreto, dice que la nueva fórmula es aplicable a partir de julio con la inflación de dos meses anteriores, o de dos meses antes, mejor dicho. Y entonces, esto ha hecho bien, en realidad, el gobierno siempre que han cambiado ledes, dejan colgados períodos y empiezan los reclamos judiciales. Acá, la verdad que creo que quizás los valores no son los que tendrían que haber respetado, pero sí respetan este empalme entre una norma y la otra. El decreto de necesidad de urgencia modifica la ley, la fórmula, a partir de julio. Como bien dijiste vos, al tomar inflación, la inflación tiene que ser la de mayo, porque se mide y al mes siguiente se informa, y luego ANSES recibe, la puede aplicar. O sea que menos de dos meses de rezago nunca vamos a dejar de tener, salvo que se haga una estimación en el aire. Entonces, para que se entienda, si van a aplicar la fórmula, lo van a hacer como aumentos anticipados. Si la van a aplicar en los meses de ahora siguientes, ¿no? No, no, no. A ver, en julio aplican la movilidad de mayo. ¿Y qué pasa con los meses anteriores? Debería regir la ley actual. Pero como el gobierno reconoce que la ley actual no alcanza, van a pagar en los meses anteriores la movilidad de dos meses anteriores. O sea, en abril, como dije recién, pagan la de febrero. En mayo pagan la de marzo. Y en junio pagan la de abril. Y ojo al piojo que en abril van a haber aumentos, porque los servicios van a aumentar. Entonces, la inflación va a medir más la de abril y se va a pagar en junio. Ahora, en junio todavía está vigente la ley vieja. Esta ley nueva entraría a regir la fórmula nueva en julio. Entonces, en junio te van a pagar la ley vieja. O sea, ripte o salarios y tributación. Si la ley vieja da menos que lo que ya te fue adelantando el gobierno con inflación, se queda ahí, no tenés que devolver nada. Si la ley vieja te da más por la fórmula que la inflación que te vinieron adelantando, entonces ahí sí se va a hacer un descuento a la diferencia y se va a pagar lo que le falta a la ley vieja con respecto a la inflación. Marisol. Con toda honestidad, voy a decir que esto es terrible para los jubilados. Es complicado de entender, pero sepan que hay un reconocimiento de que la fórmula no funciona. Y todos sabemos, no hace falta que lo diga yo, que la fórmula no funciona. Hay un reconocimiento del empalme. Sí ha quedado colgado el mes de enero. Este 12,5% que da en abril pareciera que ha querido compensar enero. Y enero la verdad que la inflación fue del 20%, no del 12,5%. Pero salvo esa crítica, sepan que es más terrible seguir como estamos. Con bonos y con una fórmula que no alcanza. Este sería el mal menor, pero de todas maneras siempre van respecto de la inflación de dos meses antes, con lo cual siguen retrasados. Complicada la situación. Exactamente. Siempre las fórmulas han tenido rezagos. Inclusive cuando tuvimos inflación en el 2018 era seis meses de rezagos, ahora son dos. Se explica por una cuestión de medición, como dije recién. Ahora en marzo se mide, marzo se informa en abril y en abril la ANSES la aplica al mes siguiente. No hay manera de hacerlo antes, salvo que sea una estimación, una proyección. Y ahí sería complicado porque si se pasan, tienen que devolver, sería complicado. Pero menos de dos meses en la corta historia que tenemos de este régimen, nunca ha habido menos de dos meses, el menor plazo posible que el jubilado, es verdad, financia la inflación. Eso es cierto. Sergio, Noelia, no sé si ustedes se lo podrían explicar a algunos de sus familiares jubilados. Es re difícil, por eso la fuimos a buscar a Marcela. Es complicado, porque es complejo entender cómo se va a ir desarrollando mes a mes ese aumento. Vos sabés que es complicado, como lo estábamos escuchando y tratando de tomar apunte con Noelia. Consultarle ahí a la doctora Micámez, es teniendo en cuenta marzo 2023, marzo 2024, inflación, el número de inflación total y la cantidad y el porcentaje de aumento que recibieron los jubilados. ¿Cuánto es el desfasaje? ¿Van más o menos? A ver si tiene ese dato la doctora. Considerando las mejoras que se han ido dando y las que se van a dar, si comparamos, por ejemplo, marzo 2024 en relación a marzo 2023, ¿de qué desfasaje estamos hablando para los saberes jubilatorios? Tendría que sacar la cuenta. El desfasaje ya acumulado es del 50%, si con esto tenemos... Perdón, el 100%, o sea, el jubilado cobra la mitad de lo que tendría que cobrar. ¿Solamente en un año? Sí, no, sí lo puedo decir porque al 2023, lo dije recién, 2023 es una inflación de 211% y nos dieron 110. O sea, que para el que no tuvo bonos, le deben el 100%. Terrible. Ahí está respondida la inquietud de Sergio. Lo importante, o al menos lo que queda de esta charla con la doctora es esto de que veníamos con una fórmula que era absolutamente perjudicial para los jubilados y que la presentada ahora es mejoradora. Tal vez no la ideal, pero al menos los pone en una situación mejor a los jubilados y pensionados. Exactamente. También hay que decir que hay mucha resistencia en la doctrina, digamos, desde lo del laboratorio jurídico a tomar en cuenta la inflación, porque en realidad lo propio es que los sueldos determinen los aumentos de jubilación. Aumentan los sueldos, aumentan la jubilación. La persona dice, yo hacía tal cosa cuando me jubilé, hoy una persona que está en mi cargo cobra tanto y yo tendré que cobrar en relación. O sea, la relación debería ser con los salarios. Lo que pasa es que los salarios también están rezagados con respecto a la inflación y desgraciadamente en nuestro país la inflación nos marca el ritmo hace muchos años, salvo algunos periodos muy contados. Y entonces lo que hay que mirar es no de dónde viene la jubilación, que es el sueldo, sino mirar a qué está destinada, que es nada más y nada menos que cubrir precios. Cubrir precios de cuestiones que son alimentarias. O sea, alquiler, remedios, comida, la canasta familiar y la del jubilado es más alta, pero la familiar ya se reconoce que está rondando los 600 mil pesos. Y estamos hablando de un haber mínimo que inclusive con este aumento y todo esto que se va a dar ahora, apenas va a estar pasando los 240 mil pesos. Entonces, fíjense que estamos casi tres veces abajo de la canasta. Claro. Y espero que sea superar los 240 mil pesos el haber mínimo y no que se queden con ese tope anterior antes de Neu, que era de 204 mil. Totalmente. Suponiendo que es así, se necesita esto y así todo no alcanza. Gracias. 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 Gracias.